Buenas, bienvenidos a esta tarde de sábado, mientras espero que se vayan conectando los alumnos de hoy, voy a empezar a hablar, ya que a mí me encanta explicarles un poco de lo que vamos a trabajar hoy, estoy muy contenta de acompañarlos en esta cuarentena a través de las clases, hola Sol, hola N que se van conectando, bienvenidos, un placer, hola Mari, que lindo verlos, leerlos en realidad, es un placer poder conectarnos con mis amigas, con alumnos, con participantes, desde este lugar, hola Nati que te estás conectando, quiero avisarles que la pueden ver esta clase mañana, que la voy a subir en Youtube, en el caso que tengan que interrumpir la práctica, por ir a cocinar, por estar con sus hijos, sus esposos, quédense tranquilos en ese sentido. Bueno, para ir explicando un poquito, hola Lili, bienvenida, quiero comentarles que estamos en tiempo, así que están a tiempo de encontrar tranquilidad en sus hogares, buenas buenas a los que están volviendo, algunos ya hicieron su práctica ayer, así que vuelven, así que es una alegría que sigan las clases y que el beneficio de la práctica del yoga lo vayan sintiendo. Hoy tengo un objeto, así como yo tenía, una bandejita, hoy tengo esta estatuita, la van a ver acá, que estoy filmando, que es justamente de una bailarina, y hoy la elegí como objeto simbólico para empezar a hablar antes de dar la clase de yoga, la vamos a dejar acá que nos represente, mientras esperamos que se conecten, ya que estamos con unos tiempos de, como decimos en Argentina, de Changui para hablar un poco y leerlos, para explicar un poco de qué se va a trabajar en la clase de hoy. La clase de hoy se llama Danza tu vida. Hola Vino, bienvenida. En esta clase de Danza tu vida, la propuesta, ¿sí? Y la idea de hoy es que dancemos el miedo, dancemos la incertidumbre, dancemos aquellas emociones que todavía no las podemos etiquetar ni como buenas o como malas que nos va pasando, para no quedarnos, ¿sí? Con esa angustia que nos puede paralizar e inhibir para avanzar en la vida. ¿Qué pasa? A algunos les surgirá en este momento estar más creativos, amigos, hola, a los que se van conectando. A algunos les pasará, como decían, que están más creativos y fomentan, ¿sí? El desarrollo de proyectos aún en sus hogares, trabajando home office, ideando y planificando. Pero por otro lado, puede haber personas que frente a esta crisis no sepan cómo administrar esa energía y oscile el ánimo, se sientan preocupadas y puede ser que se detenga todo lo que venían haciendo. Por eso, a los que están conectados y los que lo van a ver después en este video, durante esta semana, como decía ayer, estamos en una luna nueva de Aries. ¿Y qué quiere decir esto? Más allá de que los arianos están festejando sus cumpleaños o los van a festejar. Tiene que ver con alienarnos con esta postura de hacer algo nuevo en nuestras vidas, aún en esta cuarentena. Y no solo es como dije ayer, cocinar algo nuevo, hacer una actividad nueva, esto de que sea como innovar y crear, sino que tiene que ver con crear una versión nuestra que esté a ver un nivel superior a lo que venimos haciendo. Y me van a decir, Meli, ¿qué estás hablando? ¿Qué quiere decir esto? ¿Nivel superior o qué sería mejorar? Bueno, tiene que ver con crearnos, invertir, convertirnos en algo que todavía no sabemos. Un ejemplo. Puede ser que no hayan cocinado en estos últimos meses y se conviertan en buenos cocineros porque no hay ahora tiempo o excusa para deslegar esa tarea. Puede ser que no hayan leído, que hayan relegado la lectura porque no había tiempo y se conviertan en lectores. Hola a los que se van conectando y vayanme conectando con ustedes con sus deditos y vayan pensando en qué me puedo convertir. Puede ser que tengan ganas de cantar, de dibujar, de danzar. Y ahí les vuelvo a mostrar la escultura que pensé hoy. No me quiero demorar, justo son las 7 menos un minuto, así que tengo un minuto más de dialogar y contarles un poquito más. Vayan siguiéndome en esta idea. Entonces, la idea de convertirnos en algo tiene que ver con invertir tiempo de calidad día a día en eso que nos sostiene y nos alimenta el alma. Como verán, no es sorpresa para ustedes, a mí me alimenta el alma dar clases, hablar, transferir conocimientos aprendidos, planear una clase, elegir contenidos para que ustedes puedan seguir creciendo aunque no nos veamos. O seguir hablando con mis amigas, familiares, seguir construyendo lo vincular aunque la distancia nos esté separando desde lo físico. Todo eso a mí me alimenta. Pero no quiere decir que a vos sea lo mismo. Entonces, integrando el arquetipo y activándolo de la madre, que no es solo la madre física, sino la madre que todos tenemos en nuestro interior que es la que nutre, la que protege, la que alimenta, la que da. Vayan observando qué pueden dar al mundo. Algunos de ustedes que los conozco más de cerca dan recitales, pueden dar shows, pueden aún en vivo hacer un montón de cosas. Pero muchos de ustedes quizás están guardados esperando que les den el aval para mudarse, que les den el aval para volver a atender, que les den el aval y se pospone la energía vital, la felicidad, la paz, porque estamos esperando que todo esto termine. Si bien no lo podemos negar, no digo que no, si está bueno dedicarnos, como decía hace unos minutitos, volver a centrarnos y decir, bueno, ¿qué me alimenta? ¿Qué me hace realmente bien al aire? Y por eso, para no extenderme más, para empezar la práctica de hoy, anoté acá el resumen de todo lo que vimos esta semana, porque muchos de ustedes, como están trabajando aún en sus hogares, no pudieron ver toda la clase de los otros días. Entonces les voy a contar un poquito, de forma resumida, lo que trabajamos para que hoy se lleven material para regarlo en sus hogares. Dijimos, entonces al principio para resumir, luna nueva, intención de algo que querés que crezca y que sea novedoso, y que tiene que ver con lo que te decía hace un ratito, ¿en qué te querés convertir? ¿En una mejor amante? ¿En una mejor amiga? ¿En una mejor mujer? ¿En seducir? ¿Qué emprendimiento? ¿Desde algo en tu hogar? ¿Sí? Eso por un lado. Hay gente que ya me envió su tarea como mi suegra, como vino, que hoy me lo mandó. La tarea fue de esta semana escribir en un papel, ¿sí? Alguna frase, un mantra que a vos te dé tranquilidad. Que puede ser ya va a pasar, todo esto es pasajero, saca tu mejor versión, hace lo que te guste. Una palabra que te dice tu voz sabia, tu yo superior a vos misma, ponelo en un lugar visible de la casa para que cuando puedas pasar, cuando vas al baño, cuando te vas a bañar, cuando te vas a vestir o cambiar el atuendo, veas esa frase y sea una recuperación de tu ánimo. Nos tenemos que todo el tiempo recuperar, volver a nuestro centro, inhalarnos, no solo hacer yoga para estar bien, sino el yoga en la vida, integrar, ¿sí? Nuestras emociones, nuestra mente, nuestro cuerpo para estar en eje, para que nuestro barco no se hunda aún en la incertidumbre. Hola Emma, que te estás conectando, bienvenido. Sigo con la recapitulación de esta semana de lo que vimos. Acá lo tengo en mi cuadro. Punto número dos, prioridades. Anótense en un cartel tres prioridades que van a ser en esta cuarentena. Si están en sus hogares, si se aburren, si se angustian y no saben para dónde rumbear, tres ítems. Quiero mejorar y comer más despacio, quiero cocinarme mejor, quiero aprender a cocinar en algo culinario. Si es desde el aseo, quiero pintarme en el caso que seas mujer o arreglarte la barba si sos hombre. O sea, no descuidar el aspecto físico porque estamos sin salir. Hola Moni, que te vas sumando, una alegría que estés. Entonces, anoten esas tres prioridades que pueden salvarlos en un sentido figurativo simbólico para que se siga danzando en la vida. Recuerden esta escultura que nos va a acompañar hoy, la dejo acá para que vean la pierna de la bailarina, para estar atentos a que el baile continúe. Si bien paramos de salir, nuestro interior no se detiene. No dejamos de pensar, no dejamos de respirar, no dejamos de hacer lo que venimos haciendo. Lo que cambia es que no salimos al exterior. Entonces, es un momento clave para escucharnos, para entendernos, no exigirnos, no querer que todo sea como antes. Quizás es un momento impresionante para cambiar algo cuando volvamos a encontrarnos. Hay mucha gente que es de hablar mucho y quizás está bueno observar, bueno, ¿cómo soy cuando estoy con los demás? ¿Hablo mucho? ¿No escucho? ¿O soy de mandoñar, de ordenar y quizás puedo cambiar la forma de hablar y preguntar? ¿Cómo estás? Contame de vos. O al revés, puedo contar y doy un proyecto. Ustedes sabrán mejor que yo. No doy consejos, solo disparo ideas creativas para que se empoderen y crean que podemos seguir danzando, que nuestro barco no se hunda. Otra tarea que di ayer para recapitular para los que no estuvieron es anotar. ¿Qué me alivia? Me alivia tomar sol si no está nublado, obviamente. Me alivia meditar, me alivia cantar. ¿Qué te alivia a vos? Ver una serie un ratito. No estés todo el tiempo viendo tele porque eso te apaga el cerebro. Buscá algo nuevo, creativo que te empodere. El empoderamiento se usa mucho y está mal utilizado porque se lo asocia con un poder como de manipulación y en realidad es ver que vos tenés esos recursos para crear una rutina, una en la cuarentena que te dé vida. No que sea de supervivencia, sino otro día más sin generar ingresos, sin trabajar. Podés crear una nueva realidad cuando termine y mientras tanto observar posibilidades para que no te deprimas. No dejes que tu sistema inmune baje porque ahí vas a estar aún más en riesgo. También otra cosa que puntué es qué te desequilibra porque puede ser que el exceso de ver en redes, el exceso de información, de videos, de clases que ofrecen es mucho. Entonces acotar qué quiero recibir puede aliviarnos. Perdón si estoy hablando mucho. Vayan diciéndome si sigo o ya empezamos la clase. Tengo cinco minutos ya de charla, dos minutos más y terminamos. Así hacemos la práctica de yoga. Y la última tarea que es así la tengo anotada. Después se los puedo mandar en foto para que nos quede a todos el recuerdo de esta semana. Yogi trabajándola después en sus casas en directo con ustedes mismos. Es anotar tres actividades que a ustedes justamente los alivianen en la angustia, en la incertidumbre. Un recurso muy utilizado y es muy bueno es la escritura. Hay un montón de libros, como La artista de tu vida, después les puedo pasar el link que está en PDF. Es escribir tres hojas matutinas a la mañana, escribir afirmaciones. Hay videos en YouTube, como decimos en Argentina, a rolete, para tomar herramientas. No quiero recomendarles porque vuelvo a decir, ustedes ahora mejor que yo que los aliviano. Tan solo transmito lo que a mí me hace bien. Y les cuento un secreto porque estoy tan serena y contenta. Yo estuve mucho tiempo de reposo embarazada. Para mí es reconectarme con ese etapa gestacional donde estuve como medio año en mi casa. Entonces para mí es reconectarme con el meditar, con el escribir, con pintar mandalas, con hacer yoga en ese momento sentada. Ahora agradeciendo que mi cuerpo se puede mover. Y aprovechemos este tiempo para observarnos cómo está nuestra mente, cómo pensamos. No negamos el exterior, pero sí podemos hacer que nuestro hogar vuelva a ser un hogar en el caso que hayan perdido mucho tiempo conectándose con el trabajo, con lo masculino. La actividad, el exceso de trabajo nos conecta con lo práctico, con lo material. Pero estamos en una crisis donde es ir hacia adentro. Entonces el mundo nos pide observar cómo sentís, cómo pensás. Que no sea un pensamiento cerebral sino conectado con tu corazón. Lo que hago, lo siento. Y puede ser que muchos tomemos, y me incluyo, decisiones a posteriori que pueda ser un no. Algún cambio. Y no tengan miedo de eso porque esto es un cambio. Y si negamos y queremos volver a la misma forma como estábamos, quiere decir que solo estamos mirando si nos agarramos el virus o quién se lo agarra, si nos morimos o no. Y quizás hay algo más por fuera, que lo tenemos que ingresar para entender de qué. Cómo quiero danzar mi vida. Quiero volver a lo mismo. O este parate, como me ha pasado en el embarazo, que yo era bailar, hacer muchas cosas. Y en el parate del embarazo, verme, dejé de salir para ir hacia adentro y decir cómo quiero volver a la clínica, cómo quiero ser psicóloga. Y ahí escuché la parte artística y la volví a ejercer. Y los que son alumnos ya de clases presenciales saben que a veces bailamos, que cantamos. Y pude volver a mi sangre, que es la parte artística que venía relegando. Y que Molly, si me está siguiendo, sabe que me ayudó un montón a descubrirlo. Entonces esto nos puede ayudar a destapar, a descubrir todo lo que está hacia adentro, que está como latiendo y no lo escuchamos. Así que, ¿están listos para danzar en yoga? ¿Están listos para que esta clase sea diferente? Para que después de acá puedan sentir que se pueden llevar cierta transformación anímica, de perspectiva. La mariposa, último objeto de hoy. Nos vamos a transformar día a día. Cada práctica que va de alma a alma es para que nuestras almas se conecten. Aunque no nos veamos físicamente, es como si yo los imaginara. Estas siete personas soy conectadas y las que después lo verán, que son aún más, nos estamos conectando. Y es un riego al alma, porque lo que yo doy, después ustedes lo van a dar a sus más cercanos. Y seguramente dan otras cosas que también esos cercanos que lo reciben lo darán. Y este movimiento mandálico de dar, recibir, dar, recibir, hace que se expanda toda esta energía nueva que va más allá de lo material. Habrán leído el principito donde lo esencial es invisible a los ojos. Y en este momento lo estamos aplicando. Lo esencial que es nuestra alma es lo más importante. La danzarina de hoy, acuérdense, nos conecta con esto. Danza tu vida. Puede ser que hasta ahora y con esto termino, ¿sí? Van diez minutos, justo, como si fuese una meditación activa. Puede ser que hasta ahora sus movimientos hayan sido rígidos. Voy a trabajar, llego a casa. Voy a trabajar, llego a casa. ¿No? Y ahora me quejo porque no puedo ni salir. Pero hay algo más que nos faltaba que era esto de voy a trabajar, vengo a casa y me escucho, y escribo, y canto, compongo una canción. A mí me pasa que ahora tomo un montón de sol que antes capaz no podía y pude componer una canción. Nunca en mi vida compuse. ¿Qué pasó? ¿Es la práctica del yoga? Puede ser. O es que estoy buscando, ¿sí? En ese sol, en ese momento algo nuevo. Y puede ser que en ustedes mismos puedan encontrar algo nuevo en esta semana que está terminando, pero sigue la vida, que encuentren algo que los alimente. Así que los invito a descubrirse, a convertirse en esa versión que capaz la idealizan. Uy, estaría mejor si tuviese pareja, los que están solteros. Si mis padres no me hincharan como conozco por ahí. Cada uno de ustedes, sí que están seis en línea, tienen mucho por resolver como yo, como todos. Pero si dejamos que nuestra mente nos gobierne, vamos a estar preocupados y con un ánimo bajo. Ahora, si lo vemos como una mirada de águila, como hoy lo vamos a trabajar en el yoga, nos posicionamos desde arriba y vemos eso como algo que está pero que no nos domina, ahí estamos reinando. Y ahí está nuestro chakra corona abierto. Entonces, que el corona hoy esté en el hombre, no en el noticiero. Ahora, empezamos. Mi alma saluda tu alma. Te invito a estar sentado, si seguís estando mejor, en el caso que hayas estado acostado, escuchándome, te invito a sentarte. Vamos a juntar nuestros índices y pulgares. La espalda bien derecha. Bienvenidos a los que se sumaron y no pude saludar. Cerra tus ojos y lleva la atención al entrecejo para invitar a que tu sexto chakra se empiece a abrir y te puedas conectar con la intuición. Inhalamos. Aum. 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 observá, registrá cómo está tu energía para compararla luego de la clase mantené tu postura sentada mientras yo voy al mat para continuar la clase contigo observate para compararlo como te decía al final desde allí vamos a ir moviendo hombros hacia atrás inhalar y exhalar hacia adelante manos a hombros hacia adelante estirar tus brazos y vas a ir hacia el lado y al otro y hacerlo si podés cansado, no tengas vergüenza hacelo sentido, disfrutando detenete y quédate en ese lado estirando aún más sin que se despegue en tu espadero y al otro bien desde allí lleva tus manos, si, a las rodillas miras a la derecha y a la izquierda bien ahora hacia adelante estirate, estirate, estirate y volvés y estirás hacia adelante arriba y hacia abajo y empezar con cerrar los ojos, conectarte con el cielo y con la tierra durante toda esta práctica yoga yoga es unión nos vamos conectando en esta integración con esos monos abrimos y vamos hacia un lado nuevamente y hacia el otro volve a lanzar y hacia adelante bien quedate junta tus palmas y celebra esta práctica que está ocurriendo activa bien tus piernas como si estuvieses haciendo un tope con una pared imaginaria y si viene algún pensamiento una incertidumbre la vamos a soltar inhalas y bien manos atrás quédate en tu brilla agradecer tres cuestiones bien ¿contaste? subís y vamos en puntitas de pie en palmera y vamos en puntitas de pie en palmera y vamos en puntitas de pie en palmera más derecho aquí estiradas y vuelves volve a danzar il seniors Detenete, mirá hacia adelante. Ahora, si viene un miedo, una preocupación, que simplemente pasó y la querés sacar, garra de tigre, inhala y... Bien, alza el otro lado. Bien, alza tus manos hacia atrás, bajas hacia adelante y subís. Ahora, alzaca, ir hacia el costado y hacia el otro. Que se abra bien este pecho. Observa, imaginalo, de un color verde, rosado, que se expande esa energía con sonido yam. El animal lo hacemos juntos. Yam, yam, yam. Abra el pecho hacia atrás. Yam, 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 yam. Aflojás. Sacó mi toalla para ir hacia adelante. Desde ahí, inhalás, alza atrás, flexiona tus rodillas. Bajas. Andá al inicio de tu mat. Podés por el mat o donde estés en el suelo. Está bien, solo localizá de poder dar un paso hacia atrás. Inhalamos. Exhalás, bajás. Pierna derecha atrás. Pierna derecha atrás. Mirada al frente. Movimientos nuevamente danzados. Hacia arriba, tomando la energía del cielo. Si molesta la rodilla en el suelo, ponés un almohadón. Te doy tiempo. Mantener a la mirada al frente. Subí la rodilla. Subí el torso. Dejá los pies apoyados, obviamente. Y vamos a agarrar lo uno. Me pongo de costado para que veas. Es. Mantener. Seguridad. Confianza. Bajás. Estira tus piernas delantera. Y volvés a subir. Sentir empoderamiento en esta postura. Como si un sol radiante expandiera sus rayos. Sentir como si tu aura se fuese teniendo de un color brillante y dorado. Activa bien tus piernas. Tenés que sentir cómo circula y cómo empieza a tonificarse. Y desde ahí me callo. Voy hacia adelante. Estirando esa pierna, aflojó la cabeza. Volvés a flexionar la pierna adelante. Bajar. La rodilla es de hacia atrás. Sácala de adelante hacia atrás. Sentarla. Mantener. Si cuesta, bajas tus antebrazos y mantener. Volvés a subir en el caso que estés sentado. Con antebrazos. Pierna derecha adelante. Apoyar tu rodilla en el suelo. Mirada hacia adelante. Estirando. Estirando. Recibí la energía del cielo. Volvés. Subí la rodilla de atrás. Y vamos de nuevo a guerrero uno. Eso. Puede ser que haya, sí, movilidad. No importa hacerlo bien o mal. No dejes que tu mente te juzgue. Sí, seguir activando tus piernas. Junta tus energías. Eso. Sonreír. Disfrutando de esta práctica. Estirate hacia adelante. Y volvés. Volvés. Volvés a bajar. Sacá. Piena derecha hacia atrás en perro. Me como de costado hasta que me ve. Perro hacia abajo. Desde ahí bajás tus rodillas apenas. Y volvés a subir. Bajás. Subís. Y vas a juntar tus pies con tus manos. Y ahora se empieza para subir. Juntás tus deditos. Me acerco para que te sientas cercano o cercana. Sentí la práctica. Sentí la energía. No dejes que la mente te hable. No dejes que la mente te hable. No le prestes atención. Continúa. Integrando tus energías femeninas y masculinas. Inhalás. Exhalás. Abrís. Eso. Desde ahí, estira bien ese pie derecho. ¿Sí? Que mira hacia adelante. Hacia el lado derecho. Vas a bajar en triángulo. Y vas a agotar hacia atrás. Invertido. Eres. Si hoy necesitaras piedarte desde un lado, sentí que te pido el cuerpo. A veces nos pide integración. El reángulo nos permite observarnos centrados. Integrando el cielo, lo espiritual con lo material del corazón. Y puede ser que necesitamos ver las cosas desde otro lugar. Perdonar el pasado. Y volvemos con esa sensación de renovación. Hombros hacia atrás. Cerrá apenas un poquito tus piernas. Y vamos a hacer estos giros laterales. Con una respiración más. Inhalás. Y soltás. Inhalás. Soltás. Ahora inhala de ese lado. Exhalas en el otro. Inhalás. Soltás. Inhalás. Soltás. Bien. Espero que estés bien. Seguimos hacia el lado izquierdo. Estirate. Y vamos a triángulo. Triángulo invertido. Enraíz. Enraízate bien tus plantas mientras lo vas haciendo sentir que tus aductores, tus piernas están activas. Y la música de fondo. Y la música de fondo y mi voz te ayudan a conectarte en este momento que es para vos. Exhala. 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 Es. Es. Despacito. Cerra. Dejando un poco abierta tus piernas como ancho de caderas. Inhalás. Exhalando. Bajás. Mantenés. Tu codo va hacia adelante como metiendo cola hacia adentro. Lleva tu codo nuevamente al centro. Tu mirada hacia un objetivo ubicado en frente tuyo. Sobre la pared que tengas enfrente. Imaginalo crecer. Mantenés. Tu pierna se debe estar activada. Tu circulación. Tu energía crecer. Aflojas. Soltamos. Inhalás. Y. Inhalás. Inhalás. Cerra tus ojos como siempre hacemos en las clases presenciales. Hay un momento que les hago cerrar los ojos y voy hombro por hombro preguntando cómo te sentís y qué palabra te define. Fíjate si en tu casa lo podés hacer. Cerra tus ojos mientras me acomodo el pelo y observá qué sensación, qué colores estás teniendo para que no sea una práctica en automático, sino que puedas registrar lo que va pasando en vos. Práctica tras práctica. Práctica tras práctica. Asana tras asana. Postura tras postura. Si lo hiciste, podemos continuar. Inhalás. Inhalás. Bota abajo, vas a ir a perro boca arriba. Mirás hacia adelante. Me pongo de costado para que lo veas. No apoyo el cuerpo en el suelo. Si es muy costoso, te dejo bajar y haces cobra. Si tu cuerpo te lo permite. En la última, de perro hacia abajo, vas a bajar. Volvés a cobra, en el caso que los has hecho. Juntar bien tus pies en peines apoyados. Llevar atención a la garganta. Sentí que la angustia se va. Y vamos a cantar jam tres veces. Juntar bien tu cuerpo hacia los talones. Como acaba. Estirarte. Volvés a cobra. Volvés a niña. Una vez más. El niño pasa a banco. Y desde banco vamos a trabajar esta danzadina. Haciendo gato en alto. Si es muy costoso, haces en equilibrio. Extendiendo una pierna hacia atrás y un brazo hacia adelante. Contrario. Si la poseería lo permite, vas a tomar tu empeine con la mano contraria. Y abrís bien el pecho. Mantén bien un punto fijo. Primera opción. Primera opción. Primera opción. Estirarte. Trabajar el equilibrio emocional. Y acá la apertura emocional. Hacelo nueve. Cambiamos. Hacia el otro lado en medio arco. Y si quieres trabajar tu equilibrio emocional, estirás. Eso. Sentí como el abdomen en sí empuja hacia el cielo. Como si quisieras ir hacia el cielo. Aflojás. Continuamos en banco. Desde ahí, vamos a acercar tu entorsión. Deja que la mano derecha pase por la izquierda. Y mirás hacia la izquierda. Tirando bien ese móvil a todo derecho. Inhalá y exhalá. Nuevo hacia el otro lado. Descansa llevando la cola a los talones. Mientras te hablo un poquito. Deja que las manos miden hacia el cielo. En las torsiones trabajamos. Hola, los que se van sumando. En las torsiones trabajamos la verdadera percepción de los hechos. Hay personas que transversan, distorsionan. En las distorsiones, no vemos con claridad. Por eso en yoga es tan importante hacer estos ejercicios de torsión. Para dar con claridad. Desde ahí, como estamos en la postura así de sentados. Solo en los talones. Vamos a hacerme como acá. La postura del león. Es muy cómica para algunos. Pero justamente es para trabajar una comunicación clara. Que salga la angustia y la incertidumbre que tengan. Y háganlo con conciencia. ¿Qué quiero eliminar hoy en esta clase para irse transformados? Miren la punta de la lengua. Voy a sacar la lengua. Perdón, miren la punta de la nariz. Taco la lengua. Diciendo el mantra jam. Dedos en chismura. Inhalamos. Tres veces. Cerra tus ojos. Subís la cola. Y vamos a ir a parigazo. Abrís hacia el lado derecho la pierna. Se activa el lado interno. Inhalás. Y deja caer el torce hacia el lado derecho. Estira bien hacia el lateral izquierdo. Vas hacia la izquierda y estiras hacia el lado derecho. Y volvís a avanzar la clase. Danza tus energías. Y si vienen pensamientos, acordate de sonreír y soltar. Como si estuvieses en la clase presencial. Disfruta. Ese va a ir viendo el cuerpo. Que va sacando tus nubes mentales. Aclarando tu sentir. Te detenés. Registra el cambio. Mientras vas acomodando el cuerpo hacia el otro lado. Hace que tu dedo gordo sigle bien hacia adelante. Inhalás. Exhalás. Podés cerrar los ojos para mayor conexión con vos. Y sentir que cada estiramiento te permite llegar a esa mejor versión que hablamos. Como si la tomara. Como si la tomaras y la haces tuya. Última. Ese. Deja caer la cola sobre los palones y desde ese lugar sentarle. Y vamos a hacer estos últimos movimientos dinámicos de ir hacia adelante en pinza. Y hacia atrás en tobogán. Y miro hacia atrás. Si se es muy complejo y no podés hacer banco o mesa. Vas hacia adelante. Y haces mesa. Si podés tomar. Ese. Último. Cuando te quedes así en bastón. Agarra la nuca. Empiezas a defender con la espalda redondeada. Deja tus antebrasos caer. Y déjate. ¿Sí? Descansar. Palmas hacia arriba. Inhala y exhala. Mientras vas ahí tomando tu rodilla derecha. Te la vas a traer hacia vos. Primero los brazos se flexionan y luego se extienden. Y jugá con esa doble fuerza. Que la rodilla se quiere ir. Y estirás tus hombros. Vas a sentir como se longa. Y luego lo traes hacia vos. Como si la rodilla dejara de resistir. Aflojás la pierna y observá que pasó en tu cara de la derecha. Vas a la izquierda. Trae la rodilla hacia vos. Luego estirás los brazos como si la rodilla se quisiera ir. Por fuera no se ve realmente. Pero interiormente tenés que sentir esta ambivalencia que sucede en la vida. Es un ahí. Quiero una cosa y por fuera quieren otra. Y en ese juego de lucha de fuerzas encontramos ese equilibrio. Donde es algo cero y todo se acomoda. Y bajá la pierna y observá que sucede. Mantén tu cuerpo allí. Me acerco nuevamente para que te registres. Respirá. Sentí tu presencia. Agradece el estar haciendo la clase en vivo. Y si la estás viendo grabada por allí. Felicitaciones porque la estás haciendo al final. Bien. Desde ahí. Acostados. Estirás bien con tus brazos, el cuerpo. Agradece con los brazos. Los vas a dejar caer y apoyar bien debajo de tu espalda. Dejá que tus antebrazos hagan fuerza hacia abajo. Y vas a ir levantando sin despegar tus talones. Y aparte su pelo del cuerpo. Dejá que la mirada vaya hacia atrás. Haciendo P. Si hay contracturas, problemas de cervicales. Esperá que vamos a hacer torsión. Ahora acostados. Para no dañar el cuello. Por el mar. Un poquito. Desde ahí vas a abrir bien tus brazos en cruz. Subís primero la pierna y luego la otra a 90 grados. Dejá que se caigan a 90 grados hacia la derecha. Tu mirada hacia la izquierda. Generando otra torsión. Puedes ayudarte con la mano derecha a que tus rodillas caigan. Y con tu mano izquierda aplastá tu hombro izquierdo para que baje bien al piso. Y sentir bien, ¿sí? Esa torsión en el espalda. Esa torsión en el espalda. Y la otra. Volves. Y vamos hacia el otro lado. Volves al centro. Hacen un aconamiento. Me siento que estén las piernas hacia un lado al otro. Vas a exprimir una pierna y luego la otra. Y andar registrando qué pasó. Qué cambió. Y quédate allí. Quédate observando tu energía. Mientras me voy acercando. Para ir a la parte final de esta práctica. Te invito. Si ya hiciste toda la clase a esta hora. Si te viniste recién. Como Luis y Axel. Creo que viví. Pueden cerrar los ojos. Para por lo menos hacer la meditación. A todos los que se vayan sumando. Si quieren ahora meditar. Vamos a hacer una breve práctica. Para. Hola a los que se van sumando. Para que la energía se re acomode. Los que ya danzaron con esta clase yogica. Han movilizado muchas energías. Y ahora es momento que se vayan. A donde hoy más lo necesitan. Cada uno. Por eso. Dejen que ahora. La mirada vaya hacia adentro. Vamos a cerrar los ojos. Llevamos la atención al entrecejo. Y vayan primero relajando el cuerpo. Dejen que las piernas y los pies. Se suelten. Sientan los pesados. Como si se derritieran en el suelo por tanto peso. Glúteos, cadera. Toda la espalda. Parte media, baja y superior. Se relaja. Sientiendo que sus homóplatos, hombros. Se apoyan. Y también se van derritiendo por el suelo. Observen que partes del cuerpo se van apoyando más en el suelo. Y que partes quizás no tocan tanto. Como el huequito detrás de las rodillas. O cierta parte de la planta de los pies. Que parte del cuello sí. Cual parte no. Lo mismo en la nuca. Observen esa parte posterior del cuerpo que va cediendo peso. Y ganando relajación. Ahora relajan el rostro, sus mandíbulas, lengua. Y con cada respiración, se afloja la garganta. Se afloja el pecho. Los órganos internos y su sistema siguen funcionando. Les agradecemos su actividad permanente. Y gracias a esta relajación, se pueden nutrir de luz. Sacar la presión cotidiana. Salir del estrés. Dándole a las células este alimento. De tranquilidad. Para que el sistema nervioso se serene. Y funcione ya no en un estado de alarme. Y sentí como tus piernas, brazos, manos, se van relajando. Y tu semblante ya cambió a diferencia del inicio de la clase. Respirás. Y de esa forma sos consciente de la vida. Que está en vos. De tu presente. Que estás viviendo. Y empezar a reconocer colores, sensaciones, luego de la práctica. Te voy dejando en silencio para que identifiques. La energía renovada. Y deja tiempo a que se acomode donde hoy más lo necesites. Como te decía hace un ratito. Si necesitas más calma mental, deja que vaya a tu sistema nervioso. Se expande por todo el cuerpo. Así que expande luz, tranquilidad a todo tu cuerpo. Si tus emociones necesitan más estabilidad. O hay algún dolor, algún síntoma en el cuerpo que quieras hoy dar la energía. Para descodificar. Para descodificar qué significa ese dolor, esa tensión. Y te puedas amigar con el cuerpo. Inhala y exhala, sintiendo que con cada respiración, te sentís más vivo y agradecido de tu existencia. Y deja que tu interior te brinde esa frase, ese mantra, una palabra de aliento que hoy necesites escuchar de vos mismo. Y de esa quietud, silencio, te voy brindando mi energía con un canto. Inhala y exhala, para que te llegue el alma y vayas terminando de acomodar esa energía. Y dice así. No temas, no temas. Lo que puede pasar, no lo puedes controlar. No temas. No temas. No temas. Inhala y exhala. Avanza. Avanza. Hacia ese lugar donde todo pasa. Conecta. 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 Con el corazón, con tu pasión, con el amor. Encuentra en cada clase, cada práctica, esa razón de existir más allá del sentido de lo cotidiano Descubre esos dones, talentos, recursos, dormidos Para que cada día en tu despertar sea la oportunidad de aplicarlo Expandiendo lo singular en tu vida Namás Y desde ahí, donde estés, deja que la energía se vaya volviendo al cuerpo Podés empezar a sentir tu piel, conectarte con tus miembros inferiores, superiores Podés empezar a hacer un masaje suave, conectando tus yemas Conectándote con tu rostro, haciendo un simple reconocimiento y masaje Agradeciéndote la práctica, el beneficio de la misma Y te invito a no apurarte, no querer volver enseguida No pierdas lo que encontraste, manténelo Como siempre decimos, si bien la práctica terminó, dependerá de vos el efecto, de cuanto siga Recordá lo encontrado para que perdure Y cada vez que estés consciente en el momento presente, también estás haciendo la filosofía del yoga Y cuando lo sientas, ahí sí podés regresar al teclado A la conexión con la clase Iré apagando lo grabado para que pueda continuar Gracias por ver el video